¡Hey ripusameros y ripusameras! Hoy os traigo un vídeo de la habitación. Como podéis no ver, porque esto no enfoca ni para dios, ahí tenemos el primer póster grande de cartón, de New Super Mario Bros. 2, que conseguí ayer en el game, y tenemos también una gatufera, que podemos ver en la galería, la cual no sabe saltar y por eso no puede entrar al despacho. Bueno, un poco borrosa, jodida. En otro orden de cosas tenemos Darksiders 2, que también lo conseguí ayer en el game. El tío me los guarda, está de puta madre, y el ordenador donde proceso todos los vídeos y los subo. Unos cuantos juegotes, una caja de herramientas por si se rompe algo. Una bolsa con más juegotes. Unos cuadros de niños llorando un poco tétricos de mi mujer. Cintas de vídeo, en las que podemos encontrar títulos como Super Mario World, Dragon Ball, algunas de Alfred Hickok, que hace falta más, Dragon Ball, Conan... Bueno, eso, la berlina, o la lámpara del perro, que lo hemos castrado. Un poco de incienso. Y la habitación de momento va así. Ahí guardamos varias cosas, que no son de vuestra incumbencia ahora mismo. El super espejo, donde se me puede ver ahora mismo. Ya me tenéis ahí. Buenas. Y, pues, lo que os digo, que aquí es donde grabo toda la magia ahora mismo, en el piso. Os voy a hacer una review dentro de nada, para que veáis. Estoy así de lujurioso. Seguramente será del Prince of Persia ese raro que sacaron para Play 3 y Xbox 360. La versión de Play 3, que es la que tengo yo. Y, nada, quería enseñaros la habitación. Voy a, o planteo, dejarla más consolera. O sea, con más pósters y más cosas. Según vayan dándome más cositas, el coleguita este mío de OK. Pues iré poniéndole más atrezo a esto. Hasta llegar a un punto en el que sea rincón ripusamero. Ahora ya no estoy en Almoradí, estoy en Redoban. Si alguien de Redoban me ve, pues no me acuerdo el nombre de la calle. Porque llevamos aquí escasamente una semana. En cuanto me acuerde, la pondré. Y si queréis pasaros a echar un vistazo. No tengo toda la colección aquí. Solo tengo Xbox 360, Play 3 y Wii. Le he comentado a mi mujer de hacernos con la Wii U cuando salga. Casi me cuelga por los huevos. Dice que no, que eso no sirve todavía. Que me espere a que pase por lo menos seis meses o un año. A que baje 100 o 200 euros. La verdad es que tiene su sentido. Y su lógica. Y eso cheches. Nos vemos en el canal. Adiós.